En el marco del antecaño de nombramientos por parte del dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, José Germán Espinosa, llegó el presidente del municipio de Valle Nacional, Álvaro Hernández Méndez, mismo que obtuvo el triunfo del Partido Unidad Popular. Ante esto, el líder estatal aseguró que nunca fue del PU, el edil arribó solo al evento y en donde no se vieron priistas conocidos de este municipio. Sin embargo, cuando entregaron el nombramiento a Aralei Pérez Martínez como presidente del partido, el edil aprovechó para posar para la foto y fue aquí en donde el dirigente estatal dijo que nunca fue del PU, pero se lo prestaron tantito. A ver, mirando la cámara para este lado, por favor. Déjenme poner el bigote primero. Se mueve el bigote primero. Mirando para acá, presidente. ¿Cómo? ¿Era del PU, ahora es del PRI? Nunca fue del PU. Estamos ante esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ponderé por la puerta para llegar al gobernador. Sigue frente. ¿Quiere claro. Dale. Gracias. Posterior, en la entrevista, aseguró el líder estatal del PRI que el presidente de Valle Nacional está haciendo trabajo en el PRI desde hace un tiempo. El presidente de Valle Nacional está haciendo el trabajo para el PRI desde hace un tiempo para acá. Él fue una opción del prismo, pero las circunstancias de la vida lo llevaron por allá, pero él está trabajando por allá. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.